Último comunicado sobre la salud de Kate Middleton, no está curada. La princesa de Gales, Kate Middleton, hizo su primera aparición pública este sábado por la noche en un concierto con motivo del Día del Recuerdo, que conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial y recuerda a quienes perdieron la vida en el conflicto. Acompañada del príncipe Guillermo y el rey Carlos III, Kate se mostró alegre y con un aspecto saludable. Además, el Palacio de Buckingham anunció la asistencia del príncipe y la princesa de Gales en la tradicional conmemoración nacional en el Cenotafio en Londres. Los actos de este fin de semana son los primeros a los que Kate asiste de manera consecutiva desde el comienzo de su enfermedad. Sin duda, la vuelta a la normalidad de sus obligaciones como princesa es algo positivo para Kate y su familia. Tras su diagnóstico de cáncer a principios de año, la princesa anunció que había completado la quimioterapia el pasado 9 de septiembre, a través de un vídeo donde definía el tratamiento como momentos increíblemente duros y aterradores. Sin embargo, Kate Middleton no había retomado sus compromisos oficiales hasta ahora. Aún queda mucho camino por delante. Pese al final del tratamiento de su mujer, el príncipe Guillermo de Reino Unido aseveró que aún queda mucho camino por delante. Lo mismo opinan desde su entorno médico, que sigue con cautela su estado de salud y advierte sobre los riesgos que puede sufrir por agotamiento. En esa línea, la periodista experta en casas reales, Concha Calleja, asegura que la princesa de Gales sigue bajo supervisión médica y espera resultados importantes en febrero. Le han dado un pequeño aviso porque su salud fluctuó entre ambos eventos, comentó Calleja. Además, le han recomendado no excederse y tomarse las cosas con calma, explicó en el programa Fiesta de Telecinco. Todavía no está curada, es el mensaje que estarían mandando los médicos. Gracias. 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 Gracias.